Lobo con una carta en la boca bloqueó el camino. Tras leerlo, el conductor tiró gasolina al piso. La noche estaba tranquila y serena en aquel camino solitario, pero de repente un lobo con una carta en la boca bloqueó el paso de un conductor. Lo que esa carta decía era un misterio. Pero parecía ser lo suficientemente urgente para que el conductor acelerara todo lo que pudo para llegar al destino que describía la carta. ¿Qué podría haber en esa carta que provocara tanta prisa? ¡Descúbrelo conmigo! Esta historia comienza en un hospital de una ciudad de Rusia, lugar donde Boris se enteró de que su esposa lo había dejado. Esa mañana llegó una carta de su madre que se encontraba en su aldea natal, quien le escribió que Jane, tan pronto como supo que él había quedado lisiado en Afganistán, decidió que no quería lidiar con esa carta para toda su vida y que además había llevado a su hija, Leona, a la casa de la madre de Boris en la aldea. La madre de Boris trató de repente a Jane por su comportamiento insensible, recordándole cómo las mujeres en la guerra patria recibían a sus maridos mutilados pero vivos, con amor y felicidad, pero Jane no quiso escucharla. La anciana intentó convencerla de todas las formas posibles. Ahora, gracias a los avances médicos, Boris podrá recibir una prótesis y llevar una vida normal como cualquier otro hombre. Mi hijo ha sido un buen hombre contigo. Sin embargo, a Jane no le importaba en absoluto el destino de Boris, ni siquiera el de su propia hija. Además, la carta decía que la mujer ya había presentado los papeles del divorcio, que no tenía bienes en común y que se iría lejos a trabajar dejando atrás a Leona, su hija. Cuando Boris leyó la carta, sus manos temblaron y sus lágrimas brotaron de sus ojos. Solo tuvo tiempo de alejarse un rincón para que sus compañeros de habitación no vieran su debilidad. En ese momento recordó cuando mucha gente le había advertido antes de la boda que no se casara con Jane ya que era egoísta y no era la mujer adecuada para él. Aunque su madre también se oponía a la elección de su futura nuera y prefería que Boris encontrara a alguien diferente, decidió no entrometerse y callar para evitar posibles reproches de su hijo. Este hombre no podía imaginar vivir sin Jane, creía que ella también lo amaba. Leona nació nueve meses después de la boda, pero poco tiempo después comenzaron a correr rumores desagradables de ese tipo de rumores que ningún padre y esposo quiere escuchar. Boris, no obstante, trataba de apartar los persistentes pensamientos convencidos de que todo era chismes de envidiosos y malintencionados. Su hija estaba creciendo y era tan parecida a su madre que él no podía esperar nada más que lo mejor para ella. ¿Cómo amaba a su querida Leona? Le hubiese encantado estar con ella y vivir su infancia, pero la convocatoria a la guerra en Afganistán llegó de manera inesperada. Boris creía que no lo llamarían debido a su corta edad y que apenas se estaba terminando de graduar de la universidad, pero sin darse cuenta de un momento a otro, ya estaba en una guerra que poco le importaba. Luego vinieron las heridas, el hospital y la amputación de su pierna derecha. Apenas se estaba acostumbrando a su nueva situación cuando recibió un golpe bajo de la persona que amaba. No fue solo un golpe. Fue una traición. Mientras sus compañeros de habitación contaban cómo sus esposas los esperaban en casa felices de que sus maridos hubieran sobrevivido, Boris no solo no era esperado, sino que su esposa lo había dejado con su hija. Sin embargo, un consuelo le quedaba. Estaba contento de que Leona viviría con él tan pronto saliera del hospital. Decidió irse al pueblo, cansado de la vida en la ciudad. Pese a que ahora era un inválido con una pensión pequeña, no quería depender de nadie. Estaba seguro de que encontraría algo que le gustara y podría ganar dinero para él y su hija. Boris decidió que lo mejor sería borrar a Jane de su corazón para siempre y seguir adelante. Tal vez incluso casarse de nuevo. En general, quería seguir viviendo. Pocos días después de esto, le escribieron a Boris su madre y su hija diciéndole que lo esperaban en el pueblo y eso, ciertamente, le alegró el día, pues era lo más importante para él en ese momento. Al principio, cuando llegó al pueblo, le costó mucho hacer cualquier cosa. Una tarea tan simple como caminar para él era un suplicio. Tuvo que aprender a hacerlo de nuevo. Primero con muletas y luego con una prótesis, pero no se desanimó. Recordó lo que había aprendido la universidad y comenzó a reparar televisores, radios y transistores. La gente de los pueblos y aldeas vecinas e incluso de la ciudad vecina se acercaban a él para que les hiciera reparaciones. Hacía un trabajo rápido, de calidad y a un precio razonable. Su vida prontamente empezó a arreglarse. Su hija estaba creciendo inteligente y le alegraba a su padre y a su abuela con su buen comportamiento. Leona había empezado a perder un perro a su padre, pero después de la muerte de su amigo, un perro que Boris alguna vez tuvo en su infancia, no estaba dispuesto a tener otro animal de compañía. No obstante, para no decepcionarla, bromeaba diciendo que necesitaba un verdadero lobo en lugar de un perro. Sin saber los pensamientos a veces se materializan, pues lo que empezó siendo una broma terminó siendo una realidad. Y es que un día, los chicos del pueblo trajeron un cachorro de lobo del bosque y se lo dieron a Leona con las palabras, esto es para tu padre, porque dijo que quería un lobo. Leona no lo podía creer y llevó al cachorro envuelto en trapos a casa. Era tan pequeño que ni siquiera sabía cómo beber leche de un tazón. La abuela cuando vio al animal empezó a gritar de manera histérica, ¿qué es esto? Un lobo en la casa. Llévalo de vuelta al bosque. Sin embargo, Boris decidió que no podía devolver al cachorro del lobo al bosque porque los lobos no lo aceptarían después de haber estado en manos humanas y el animal moriría. Simplemente no tenía corazón para dejarlo a su suerte, por lo que tendría ahora que asumir la responsabilidad de este ser vivo. Leona lo llamó Green y con el tiempo formaron un hermoso vínculo entre los dos. Además, durante ese tiempo, Boris sufrió otro golpe muy fuerte en su vida y es que tuvo que enterrar a su madre, aquella mujer que siempre estuvo con él pese a todo lo malo que le había pasado. Boris tenía pesadillas constantes y a veces eran tan intensas que se despertaba varias veces por noche empapado en sudor frío. En sus pesadillas podía ver una y otra vez a su mujer abandonándolos, yéndose con otro hombre. Además, últimamente había estado enfermando con frecuencia y sus viejas heridas la recordaban de su presencia. Una noche Boris se sintió muy mal, quemía en sueños por el dolor, y cuando Leona se acercó a su cama, él se despertó gritando. Boris se sentía a punto de abandonar este mundo y estaba muy asustado, sobre todo por su familia. Si algo le sucedía, ¿qué pasaría con ellos? Tenía que hacer algo urgente. Solo le quedaba una última opción. Leona, ya eres una niña grande. Casi tienes siete años. Aquí tienes una nota. Debes vestirte, abrigarte y dirigirte a un lugar. ¿Recuerdas cuando fuimos juntos a la carretera y miramos los coches pasar? Sí, recuerdo ese lugar muy bien, respondió la niña. Entonces, ve allí. Cuando llegues, espera un coche y hazle señas para que se detenga. Después entrega la nota al conductor, dijo Boris. La niña escuchó las instrucciones de su padre y comenzó a vestirse en el patio, donde aguardaba su fiel amigo Grin. Cuando Leona estaba poniéndose los guantes, se le cayó la carta de su padre de las manos y Grin la agarró rápidamente con los dientes. Saltó por encima de la valla y se dirigió a la carretera. Era como si el lobo supiera lo que estaba pasando y cómo tenía que actuar. Leona corrió tras él. La niña no podía alcanzar al lobo y cuando estaba a punto de rendirse a la mitad del camino, su sorpresa fue enorme. La pequeña escuchó el sonido de un coche y vio que se acercaba hacia ella. En el asiento del copiloto vio la figura de su lobo. El lobo había llegado primero a la carretera y se arrojó hacia el primer carro que vio, lo que provocó que el conductor se detuviera y el lobo le entregara la carta en la que Boris pedía auxilio por su vida y daba la dirección para llegar a él. Este pequeño lobo que habían adoptado como parte de su familia fue lo suficientemente inteligente para ayudar a salvarle la vida a su dueño. Gracias a esto, Boris logró ser llevado al hospital a tiempo. Nadie podría haber imaginado que aquel pequeño cachorro de lobo había llegado a sus vidas para darle salvación. Luego de su parada por el hospital, este hombre decidió que seguiría dando lo mejor de sí, pues aún quedaban dos seres que creían en él y lo necesitaban. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te gustó lo que hizo Green para salvar la vida de Boris? Si hubieses sido tú el conductor, ¿te hubieses detenido para ver qué le ocurría al lobo? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.